Hola, ¿cómo están? Pues hoy voy a comentarles cómo se hizo esta foto. Esta foto es parte de mi libro Montaña Roja. Fue hecha en la montaña de Guerrero, en la comunidad específicamente de San Rafael. Y la foto es en el velorio de la señora Rafaela. Es una comunidad más o menos cerca de Cochuapa, y nos llevó ahí un padre, el padre de Cochuapa. Era el velorio de la señora Rafaela, y nosotros llegamos, íbamos un compañero fotógrafo y yo. Estuvimos dando vueltas con el padre como unos 5 o 6 días. Él nos llevó a muchos lugares en la montaña de Guerrero. Si ustedes algún día tienen contacto con algún padre, algún cura o algo, ellos tienen muchos accesos que de otra forma no tenemos, ¿no? Y recuerden que muchas veces el acceso es muy importante para tomar las fotos adecuadas, que no tengamos o no corramos tanto peligro o que estemos libres. Y llegábamos con él, él nos presentaba a la comunidad, nosotros hablábamos un poco también, nos presentábamos quiénes éramos, y pues que estábamos tomando fotos. Todos, en realidad, todas las personas de las comunidades nos recibieron muy bien, nos invitaban a comer, nos invitaban a tomar alguna cerveza. Les voy a mostrar la secuencia de fotos de, primero, de esa parte, de la foto. Porque esta foto, me han comentado que si los poseen, que si yo los acomodé ahí para la foto, que si les dije que hicieran y todo, y la verdad es que no. Fue un velorio y ellos iban saliendo de la casa y están ellos presentando sus ofrendas para la difunta. Tenían flores, tenían veladoras, se quitaron el sombrero como muestra de respeto. Y estaban esperando que saliera el ataúd con el cuerpo para llevarlo en procesión a la iglesia. Y bueno, estas son las... la secuencia de fotos. Estaban aquí las personas esperando a que saliera el ataúd, como les comentaba. Y esto fue muy rápido, fue segundos, ¿no? Yo ahí estaba usando una cámara Leica Monochrome, que me la prestaron. Y esta cámara ve solo en blanco y negro. El archivo es directamente en blanco y negro. Entonces, es todo manual también. La exposición, el enfoque y todo. Era la primera vez que usaba una cámara Leica. Y la verdad que me gustó mucho porque es un poco más lenta, pero esto te ayuda también a pensar más en las fotos. No andar disparando así por así. Porque tienes... esa tenía tres o cuatro disparos y tenías que esperar también. Mi tarjeta no es muy rápido, entonces tenías que esperar a que se cargara y otra vez tomar. Y bueno, aquí iban las personas saliendo de la casa. Y me volteé y vi a los señores que se empezaron a formar. Estaban ahí esperando también el ataúd. Y me gustó mucho la expresión de sus caras. Unos muy serios, mostrando mucho respeto, mucha dignidad. Me gustó mucho cómo se pusieron los sombreros en la mano también, la expresión. Entonces yo me fijé mucho en sus expresiones. Y dije, bueno, aquí puede ser una gran foto debido a sus expresiones faciales, ¿no? Y todo. Tomé algunas fotos, la segunda que tomé. Y ellos estaban ahí esperando el cuerpo, estaban esperando. Y esta fue la foto que escogí. La recorté del lado derecho y quedó así. A mí, la verdad, no me salta ni me produce nada el recortar las fotos. Yo creo que a veces vemos la foto pero no alcanzamos a llegar. Y un recorte así, pues es solamente encuadrar, ¿no? No estás agregando algo con Photoshop o no estás borrando algo. Estás encuadrando la imagen. Y bueno, esto fue todo y listo. Fue todo lo que tomé de esos. Me volteé, tomé algunas fotos más de ahí y ya. Como ven, fue algo súper rápido esto. La primera la tomé, vamos a ver. A las 15.05 con 11 segundos. Y la última, que fue esta, la tomé a las 15.05 con 32 segundos. O sea, fueron 20 segundos. Y hice una, dos, tres, cuatro, cinco, seis fotos de esa. Y pues esta es la que quedó. Y a mí me interesó mucho la expresión facial de las personas. De los señores, el sombrero, cómo lo tienen aquí, las flores. Cómo graban los sombreros. La veladora aquí. Se notaba, bueno, a mí se me hizo que se notaba que estaban, estaban tristes. No estaban, pues les había afectado la pérdida de la señora Rafaela. Estaban aquí a la espera. Y más o menos esto fue lo que pasó en el día. Íbamos acompañando al padre. Íbamos en la carretera. Estas fueron algunas fotos que tomé desde el carro, así a la pasada. Esta es otra. Son de las seleccionadas, pero ahorita es más. Todas fueron desde el carro, estas. Pues iban así desde el carro. Como ven, pues no son las mejores fotos. Esto ya es en la comunidad. Y después el padre nos dijo, hay un velorio, hay un funeral. Vamos, los presento. Y fuimos y nos presentó con la familia, con la nieta de la señora. Y hablamos un poco y nos dijo que, pues adelante, que éramos bienvenidos. Nos ofrecieron comida. Y después tenían ahí al cuerpo presente. Y tomé algunas fotos de ahí. Esta foto, junto con la otra que estoy explicando, está en el libro, en mi libro de montaña roja. Fueron algunas de las que quedaron en la selección. Y bueno, hay bastantes, ¿no? Esto es lo que pasa aquí. Tampoco quería acercarme tanto. Estaba, pues, un poco retirado. No quería estorbar, no quería molestar tanto. Pues las señoras iban, venían, traían flores, veladoras. Las personas entraban. Ella es la nieta de la señora. Que, pues, también lo recibió bien. Hablamos con ella. Después de estas fotos, pues, tomé más. Había, eh, miren, esta es la misma parte. Y empezaron a caminar aquí. Entonces, eh, llegó la música, llegó la banda, está tocando. Y bueno, esos son los mismos señores. Solamente con la banda en frente, ¿no? Aquí sacaron el ataúd. Entonces empezó a caminar la gente hacia la iglesia. Esta es otra foto también que me gustó, pero no quedó en la selección final. Y bueno, esto, como les comenté, es una leica monochrome que era manual totalmente. Entonces, también nunca había manejado una cámara así para un trabajo. Salieron aquí de una cancha techada, iban rumbo a la iglesia. Aquí un niño iba caminando y se paró enfrente, que me llamó mucho la atención. Tomé fotos de eso. Aquí mi exposición estaba buenísima, como ven. Y después íbamos llegando aquí a la iglesia. Aquí me gustó, pero no me llenó. Este, me gustó todo el escenario, pero no me llenó. Aquí traté de tomar algunas otras. También ahí, moviéndome un poquito, viendo algunos encuadres, tratando de componer la foto. Aquí también mi exposición estaba buenísima. Y después pasaron a la iglesia. Tomé algunas fotos, pero de ahí, pues, salí alrededor a ver qué había. Y estaban estos niños jugando. O sea, simplemente estaban ahí en un poste de luz. Tomé algunas fotos. Esta me gustó. Pero como saben, pues, algunas fotos entran, algunas quedan fuera, muchas quedan fuera. Y aquí, en lo personal, tenía que decidir. Porque vi que había algo aquí en esta parte. Había una buena escena, una buena composición. Entonces, me tomé algún tiempo. Estuve ahí esperando que pasaran las cosas, que se acomodaran solas. Dije, bueno, puede ser esto, pero no está muy bien. Esto también me gustó, pero no me llenó. La expresión del niño me gusta mucho, pero no me llenó bien todavía. Y al final, pues, se ponen acomodando las cosas. Así, 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 así. Y de repente esta. Esta es. Y la recorté. Pero bueno, estas fotos son para otra explicación, digo. Después salieron, salieron de la iglesia, se fueron hacia el funeral. Pero el padre, el cura, nos dijo que él no iba para allá. Entonces, nos dijo, vámonos muchachos, tenemos que irnos. Y así pasó. Nos fuimos y a la salida, ahí unos compas nos pidieron una foto. Me hubiera gustado que saliera bien, pero no lo logré. De nuevo, entre la exposición y el lente, estaba confundido. Y ahí está, la buenísima foto del final. Y listo, seguimos en la carretera. Tomé 502 fotos en esta comunidad. Y bueno, de esas 502 fotos, salieron 9 fotos que más o menos seleccionadas. Me gustaron. Esta, todas estas se repetían. Entonces, bueno, vamos a escoger de estas nomás así. Ahí está. Y esta también igual. Ahí está. Entonces salieron 5 fotos. Y de estas 5, me parece que 3 están en el libro. Que es esta, esta y esta. Y así quedó esta. Entonces, esta es la historia. No fue una foto posada. Ellos mismos se pusieron ahí, se acomodaron, esperando el cuerpo de la señora Rafaela. Mostrando aquí respeto. Trayendo sus ofrendas, sus flores, sus veladoras. Y quitándose el sombrero como muestra de respeto, como les comento. Y bueno, esta fue la historia. Bueno, pues espero que les haya gustado esta foto y la explicación. Si tienen algún comentario, alguna duda, pues por favor, mándenme un comentario, un mensaje. Suscríbanse, denle like, compártanlo, todo esto. Si tienen incluso alguna foto que a ustedes les guste, que quieran que les explique cómo la hice, pues adelante, mándenme un comentario con el link o con la captura de pantalla y yo trataré de contestarles. Bueno, pues muchas gracias y hasta luego.